Vámonos, vámonos con más temitas, vámonos con más temitas y bueno, pues vamos a trabajar un tema, un tema que nos mandaran y bueno, vamos a trabajar un tema desde Cholulita la Bella de esta agrupación que se llama Nueva York así que bueno, vamos a trabajar este tema que se llama y se titula así ¡Vamos a bailar! Este tema se llama la cumbia de las flores, sí señor el grupo Nueva York, desde Cholulita la Bella ¡Oigan más qué sabor! Este es el estilo y el sabor, sonido medallín, hoy para ti y como luce ¡Sale, sale, 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 sale! y como luce ¡Vaya el saludo para mi compadre Raúl BR, ya presente hoy! y como luce ahí está el saludo para ese chacharraco, ya presente hoy ¡Escucha cómo dice! ¡Ahí está la música! desde Cholulita la Bella el grupo Nueva York hoy para ti en la plataforma sonidera con sonido medallín sonido palomino, escenario digital Y como dice Vamos a bailar Y suena La risca Y vaya el saludo para Monique Valencia Que es presente hoy Ahí está el saludo para Sonidos de Oro El Inix Y como dice La cumbia de la libertad Hoy va más que sabor Este tema se llama La cumbia de las flores Ajá Y como dice Ahí está el saludo Para mi compadre Sonidos de Oro Vanjones Ahí está el saludo Para Doña Velo Valles Ahí está el saludo Para Sofía Vigadir Para Yaqui Ahí está para El Rodrigo Ahí está para Sebastián Para Azulén Para José Antonio Palomino Reyes Ajá Ahí está el saludo Para Pablo Palomino Vaya el saludo Para Alfredo Sosa Hasta El Gabacho Y como dice Escucha 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 que sabor Tomones Y vaya el saludo Para Alejandro Rivera Hasta José Californa Ya presente hoy Y como dice Ahí está el saludo Para Emiliano Palomino Hasta Tensón Coahuiti Ixta Camacitlán Puebla Sí señor Y como dice Y suena Y suena Y se va Diagoniza Diagoniza Saludo Y